Sindicato Mexicano de Electricistas que se han llevado a cabo porque es muy relevante el hecho de que estemos participando, estemos activos, no podemos sujetarnos a la condición de estar inmovilizados y como lo hemos dicho, nos cuidamos, atendemos los llamados de las autoridades sanitarias, pero también nos movilizamos y protestamos porque las cosas no están tan tranquilas y sobre todo los enemigos, los detractores avanzan en su propósito de impedir que vayamos alcanzando nuestros objetivos. Primero que nada, quiero comentar con ustedes que después de una serie de discusiones, de análisis con el INDEP, con la participación de nuestros camaradas del Comité Central, compañero Victor Vargas, los secretarios de Emisiones y sobre todo nuestros camaradas secretarios de Trabajo, se determinó que habrá de reanudarse la prueba de supervivencia para los jubilados. Sin embargo, el requisito para hacerlo que le fue planteado al INDEP es que el sindicato debía tener la información precisa de los compañeros dominados convocados a pasar las pruebas de supervivencia. Entonces, nos han hecho llegar ya el listado del total de compañeros jubilados que tienen que acudir a pasar las pruebas de supervivencia. Ahora bien, son 2.508 jubilados que están requeridos a pasar las pruebas de supervivencia. Sin embargo, primero, lo que comentábamos aquí la semana pasada, el INDEP no tiene recursos ni financieros ni humanos para llevar el trámite con regularidad. Y ellos plantearon al sindicato un mecanismo que pudiera ayudar a resolver estas circunstancias. De tal suerte que al final lo que se ha determinado, en tanto, se profundiza en el análisis de todos los compañeros que están siendo convocados y que no tienen problemas con la certificación de la prueba de supervivencia presencial, es decir, tenemos que continuar el trabajo para que nuestros compañeros jubilados que ya acudieron con su acta de nacimiento a Renato para certificar la CUR y, por lo tanto, en la impresión de esa célula, aparezca la leyenda CUR certificado, verificado con el registro civil. Y todos aquellos jubilados que al imprimir su CUR les aparezca esa leyenda, deben estar exentos del pase de prueba presencial de supervivencia. Nosotros hacíamos un cálculo todavía en las últimas reuniones que tuvimos en paz descanse con el camarada Carlos Magariño y considerábamos que del total de jubilados, cuando mucho, 3.000 a 3.500 estarían en la condición todavía de no resolver ese trámite en Renato. Pero la absoluta mayoría ya no debiera estar siendo citada. Y en eso se quedó la discusión, vino la pandemia y ahora a río revuelto. No aparecen ni siquiera las personas con las que estábamos dando seguimiento a este tema. Y bueno, habría que llevar a cabo dos cosas. Primero, la celebración del pase de pruebas de supervivencia presencial, que ahora tendrá que hacerse en la modalidad de citas. Nada más que ya empezamos con problemas desde ahí, porque solamente nos dan una línea telefónica para tal efecto. Es el número 800-02-21-004. 800-02-21-004. Ese es el número que sale en el INDEP, perdón. El INDEP ha puesto a disposición de los jubilados para hacer una cita. Pero no cualquier día de la semana ni a cualquier hora. Es o el lunes o el viernes, solamente. Y en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, el primer paso que debemos de dar, compañeros, y para ello ponemos a su disposición la oficina de la REFRE, ahí en António Caso 45, en donde tenemos en el sistema y tenemos en físico el listado para que aquellos compañeros que aparecieron en el listado inicial del SAE, puedan confirmar si deben de pasar la prueba de supervivencia o no. Hay muchos compañeros que ya hicieron este tránsito y les preguntan que si es nuevamente. No, no, no. Aquellos que ya pudieron, adelante, ya está resuelto. Por este año ya está resuelto. Ya lo sabemos en los subsiguientes, pero bueno, para este año, solamente eso. Perdón. ¿Qué es el tránsito? Pero las patrín para... No salen mis calitos de chat, pero... ¿Cuál es el tránsito del teléfono? Teléfono. Ocho. Cero. 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 Dos. Dos. Uno. Cero. Cero. Cuatro. Gracias. Bien. Decíamos, hay que verificar si estamos convocados. Y para todos nuestros camaradas que radican en la zona metropolitana, les pedimos que acudan a la oficina de António Caso 45 para verificar si están en este listado. Ahora, repito, son dos mil quinientos ocho compañeros los que estarían convocados a pasar la prueba de supervivencia. O comuníquense con un servidor y con todo gusto les informo. Porque cuando vemos este tipo de llamados y ruedos que manejan de manera irresponsable, como lo hacen los almazanes, los delgarillos y todos esos que se creen listos y tratan de ponerse al frente de las necesidades de los tuvidados. Entonces, en lugar de tener datos precisos, nos confunden. Por eso les pedimos que consulten en las instancias sindicales exclusivamente. La Prosecretaría de Divisiones también tiene este listado y ahí también los atienden con todo gusto. De lo que se trata, compañeros, es que en estos días, yo espero que más tardar la próxima semana, encontremos ya el mecanismo más apropiado. Porque así como hace la convocatoria, el SAE, no se precisa. Por eso hemos dicho, esperemos el comunicado oficial del sindicato. Pero para emitir ese comunicado necesitamos afinar todos los detalles. Por ejemplo, dicen que en un primer momento decían que podría ser a través de una videoconferencia. Y bueno, pues está complicado el asunto porque muchos camaradas humillados, bueno, ni siquiera teléfono tienen, ¿no? Teléfono celular. Entonces, a pesar de que vaya avanzando la tecnología, pues no es un tema que sea del dominio público y menos de los jubilados y menos si ya es gente de mayor edad que se le dificulte. Si a eso le sumamos, que en varias regiones no hay internet, por ejemplo, tenemos jubilados en División Alameda y allá la señal no está tan al alcance. Entonces, hay que buscar las formas de que todos nuestros compañeros tengan acceso, primero, a la información verídica y precisa. Y segundo, que puedan ser apoyados por alguien para que se haga el trámite. Pero no es una videoconferencia, en todo caso, una videollamada. Pero si solamente es el número este que acabamos de mencionar, pues imagínense lo complicado del caso. Esta es una cuestión que sobre todo está establecido para las divisiones en donde ya nuestros camaradas, coordinadores de las divisiones, coordinadores de la Comisión de Trabajo de Jubilados en las divisiones, están de acuerdo con los subcomités para que en las instancias sindicales, en las instalaciones de los sindicatos de cada una de las divisiones, se auxilie a los compañeros para llevar a cabo este mecanismo. Tiene dos propósitos hacerlo así, para los compañeros de las divisiones. Primero, pues que no se desplacen a la Ciudad de México. Eso es un tema importantísimo. Y segundo, que todos los compañeros tengan acceso a los medios electrónicos. Y para eso, bueno, pues, afortunadamente, en las sedes sindicales de cada una de las divisiones y secciones, hay el equipo necesario para hacer ese tratamiento. Entonces, esto lo tenemos que pulir porque se le hacía ver al INDEC que ellos están pensando que todo el mundo radica aquí en la Ciudad de México o lugares anedallos. Y la otra, que todo el mundo sabe manejar, los aparatos electrónicos, los aparatos de comunicación, como es la computadora, el teléfono celular, etcétera, etcétera. Habida en cuenta de ello, la Comisión de Trabajo ya entró en acción y solamente estamos esperando que a detalle nos pongamos de acuerdo con el INDEC porque después ellos manifiestan que habrá un formato, un formato a través del cual se pueda llevar a cabo ese mecanismo. El formato debe ser el documento que nos entregan a la hora de pasar la prueba de supervivencia, pero ¿cómo se le va a hacer llegar a los jubilados? Eso es lo que todavía está por definirse porque ellos dicen que entren a la página del INDEC, bajen el formato, lo llenen y luego lo envíen a través de correo electrónico a la Oficiaría de Partes en Portales. Pues puede sonar muy sencillo, pero no lo es. No es sencillo esto, repito, porque muchos camaradas no tienen acceso al manejo de los equipos electrónicos para hacer este trámite. Con todo ello, entonces la Comisión de Trabajo está buscando los mecanismos para que efectivamente podamos garantizar que todos nuestros compañeros puedan realizar el trámite sin mayor problema. Y sobre todo, para aquellos compañeros que están impedidos de trasladarse por enfermedad y peor aún, si es por evitar el riesgo del maldito contagio del bicho ese raro infeliz que trae asoleada a la humanidad, pues entonces hay que extremar precauciones. Y esto tiene que ver con algo que me parece que es fundamental y que estamos exigiendo de las autoridades tomen en consideración que el hecho de presentir inclusive que pueden quedarse sin el pago de su catorcena, eso ya genera un problema severo en los compañeros. Porque si no tienen teléfono celular, si no saben manejarla con juzgador, si no tienen cerca de ellos alguien que los apoye y están convocados a pasar la prueba de supervivencia y luego si llaman al maldito teléfono ese para hacer una cita y no les contestan, pues van a entrar en pánico. de tal suerte que por conducto de nuestra dirección sindical ha quedado muy claro que no puede estarse jugando con la estabilidad emocional de los compañeros ni ponerlos en riesgo. Y por lo tanto estaremos vigilando para que absolutamente a todos se les garantice el pago de su catorcena independientemente de si ya revisó o no la prueba de supervivencia. También está por definirse hasta cuándo es el plazo perentorio. Pero todo eso tiene que irse afinando en el camino. Ahorita lo que nos parece compañeros, y por eso lo estamos comentando, para que no nos precipitemos. Porque, lamentablemente, cuando el INDEP sube a su página los comunicados, pues sobre todo los traidores andan pepenando ahí la información para hacerse de algo, de créditos en aras de convocar a la gente a que lo siga. Pero lo que hacen es solamente confundir, porque solamente transmiten lo que el SAE publica, y eso no es correcto. Hay muchos detalles, y así podríamos estarle buscando, y vamos a encontrar muchos detalles que pueden impedir que se concreta el trámite del pase de supervivencia. Con todo ello, entonces, de parte de nuestra dirección sindical, el compañero Lalo Bobadilla, el compañero Víctor Vargas, junto con un servidor, garantizarle a todos los compañeros que deben pasar la prueba de supervivencia, que el pago de su catorcella está garantizado, compañeros, para que se tranquilicen. Eso sí, también, por favor, no dejen de comunicarnos cuando tengan cualquier problema, porque de qué hay que hacer el trámite hay que hacerlo. Es muy importante eso, pero más importante es que siendo obligatorio este trámite y muy necesario, también garanticemos la tranquilidad de todos los compañeros. Este tema lo vamos a seguir abordando, lo vamos a seguir tratando. Por lo pronto, ahorita, ya podemos iniciar. Si algún compañero quisiera pasar la supervivencia, primero, pues cheque la lista a ver si está. Segundo, si tiene suerte y hace una cita, pues adelante. Pero si no es así, no se preocupe. Los miércoles vamos a estar destinando un espacio a nuestras informativas para ir hablando de este tema y resolviendo algunos detalles que en su momento pudieran impedir que realicemos ese trámite. Con esto, camaradas, me parece que vamos avanzando ya, pero me resultaba muy importante decirles a ustedes que no nos precipitemos y que tengamos esa precaución de que todos los trámites que hayamos que hacer los hagamos aquí, en nuestro recinto sindical, para evitar confusiones y sobre todo para evitar ser presa de los llamados confusos y perversos de los traidores a nuestra organización sindical. Así que, al diablo, con Almazán, Rosendo, Tapia, Benítez y Pantanacra, por ahí, en Poza, al otro, en Peces del Fernando, Peñando Delgadiño, en fin, todos esos dispenarios. Aprovecho para decirles también, tuvimos comunicado por la mañana con sus camaradas secretarias de Trabajo, nos dicen que ya está en pláticas con Agroacemex, pero que todavía no hay fecha para la prueba de supervivencia para nuestros camaradas de renta de Trabajo. No se preocupen tampoco porque, en tanto no haya un acuerdo entre el sindicato y Agroacemex, no se llevará a cabo la prueba, pero, lo más importante, no dejar de pagar las fechas en las camaradas. Así que, por el momento, en cuanto a supervivencia, así estamos, y decirles que en la Comisión de Trabajo estamos al pendiente de estas cosas para evitar algún problema con cualquiera de nuestros compañeros en la situación que se encuentre ya de a mi lado o de realidad también. Decimos que a estas alturas, es decir, cuando este gobierno ya rendió su segundo informe, debían estar resueltos muchos temas, muchos temas. ¿Por qué? Porque el sindicato ha demostrado hasta la saciedad que nuestras demandas todas son justas, que nuestra exigencia de justicia es válida porque nadie nadie debe tener duda de que a partir del maldito golpe del borracho Borolas que pronto estará tras las rejas el sindicato actúa dentro del marco de la ley y en pleno acatamiento al mandato estatutario. Y cuando decimos en pleno acatamiento al mandato estatutario, una de esas partes tiene que ver con que ya no aceptamos porque ya no lo son, como compañeros a los trabajadores que se eniquilaron. Ya no son miembros del sindicato. Y tampoco aceptamos porque tampoco lo son como compañeros a los jubilados sobre todo quienes fueron dirigentes de este gran sindicato y particularmente quienes fueron secretarios generales porque traicionaron a la organización. Cometieron alta traición a la organización. porque cuando debieron estar al pendiente de la defensa de su sindicato le dieron la espalda. Y no solo eso, le ayudaron a los coroblos y al otro imbécil del gobierno no salvo para que miles de compañeros se jubilaran, se eniquilaran. O sea, es una traición vil de tal suerte que esos dos elementos la traición y el abandono son causas suficientes que ni siquiera se requieren ser juzgadas. Simplemente en lo que el propio estatuto establece se toman las decisiones y la organización decide continuar su rumbo, continuar su lucha a pesar de que en el camino nos encontremos con reclamos, con exigencias que no tienen cabida porque ya no somos del mismo gremio. Es decir, aquellos ya no son del glorioso esbe. Y en ese sentido, compañeros, vale la pena entonces tener muy claro que desde donde venga cualquier manifestación en desconocimiento de lo que es la vida del sindicato, sus asuntos, sus proyectos, sus logros y su lucha, si no está fundamentada legal y verazmente no tiene por qué hacerse de caso. Y perdón no tenemos nada en contra de la cuarta transformación, pero sí tenemos todo en contra de la manifestación del presidente cuando a su juicio el sindicato ya no es democrático. Eso no se lo vamos a permitir a nadie. Y no es que lo confrontemos, no, simplemente si le está creyendo a alguien que así es, malo. no se lo aceptamos. O si es un juicio equivocado de su parte, tampoco se lo aceptamos. Y en todo caso, nos amontemos al rigor de los hechos y que se juzgue paso a paso esta historia reciente, esta heroica resistencia que desde del 2009 hasta la fecha ha mantenido el sindicato. Ojalá que todas las muestras de solidaridad y apoyo que nos dan distintas organizaciones inclusive a nivel internacional con base precisamente en la constancia de hechos que tienen en su poder respecto de todos los actos, acciones y decisiones del sindicato en su defensa. Y entonces me parece que está fácil para que se haga un juicio correcto de las cosas, está fácil que se revise la historia. Nosotros estamos absolutamente seguros de que en todo momento los temas fundamentales de la organización se discuten, se analizan, se consultan, se debate y se acuerdan. Y así hemos avanzado hasta este momento compañeros. Por ello digo con toda certeza, con toda seguridad de que es un despropósito del gobierno federal que con el pretexto de que dijo que nos uniéramos y no lo hemos hecho, no atienda los reclamos del sindicato. Lo dijimos desde siempre, lo repetimos ahora, no podemos juntarnos con quienes se separaron por su propia decisión, por sus propios intereses del sindicato. Ya no quisieron seguir el sindicato, lo traicionaron otros y eso no puede ser posible, eso es imposible. Ahora bien, si hablamos de unidad del sindicato, pues ahí están las muestras también. En estas condiciones de pandemia ha habido gran cantidad de eventos del sindicato que dan muestra clara de esa disciplina que nos rige y que hemos atendido de manera correcta y precisa. Es tan suerte que cuando reclamamos y por eso decíamos que las autoridades deben tomar en consideración los hechos a partir de todos los eventos que hemos tenido para que cuando llegamos a decirles que se están tardando para la entrega de la toma de nota por ejemplo, que se están tardando para que la Junta Federal de Constitución y Aventraje emita el laudo que debe ser favorable al sindicato respecto a nuestra zona de trabajo, zona de materia de trabajo, pues se están tardando. ¿Qué espera cuestiones legales de procedimiento no existen? Hemos cubierto todos los espacios, hemos demostrado documentalmente que nos asiste la razón y también en ese sentido la historia habla clara de lo que es este sindicato. Y bueno, nos ajustamos a la ley y actuamos en términos del estatuto que más quieren. Así que que no nos comparen con nadie porque este es un sindicato especial y ahí sí somos egoístas, orgullosamente egoístas porque pertenecemos porque pertenecemos a un sindicato que ha demostrado que no se ha separado de sus principios, que sigue todavía haciendo honor a quienes lo formaron pero más allá a la ideología proletaria con la que nace esta gran organización. Hoy todavía profesamos esa doctrina que dentro de la lucha de clases es ni más ni menos el luchar o morir y no porque nos queramos morir es porque como hemos dicho no solamente con el decreto pero ahí está y allá de manera clara y precisa la guerra de exterminio en contra del sindicato y esa guerra no la declaramos nosotros simplemente actuamos reaccionamos a partir de un golpe fascista del Estado mexicano cuyo gobierno lo encabezaba en morones y esa cuestión no es entonces motivo para que se juzgue a esta gran organización más bien es una muestra más de que el glorioso sindicato mexicano de electricistas nació para nunca morir y por ello entonces ayer atendiendo el llamado de nuestros compañeros compañeros de la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores que junto con la nueva central de trabajadores el ESME y dentro del ESME el grupo de jubilados así como la ANUE acudimos para darle seguimiento tema que ya discutimos aquí y aprobamos en alguna asamblea de impulsar una iniciativa de ley ciudadana para cambiar el régimen de pensiones es decir para abrocar la ley del SAR y acabar con las apores que por cierto tuvo muy buen recibimiento pero sobre todo la argumentación del camarada vicepresidente de la confederación y de nuestro camarada secretario general fue contundente fue clara y sobre todo está en perspectiva de sensibilizar al congreso para que la haga suya y pueda avanzar de una manera más rápida porque lo que estamos planteando compañeros es que no estamos dispuestos los trabajadores y en especial los jubilados y pensionados no estamos dispuestos a que la fuerza del trabajo siga siendo masacrada sobreexplotada por el gran capital y todavía después de los años de trabajo condenar a los trabajadores a vivir en la miseria al momento de su retiro hacia allá va la ley de pensiones incluso la propuesta que promueve el ejecutivo federal a partir del 22 de julio le dan una barnizadita pero vean ustedes la reacción de los banqueros de los de las apores se rotan las manos porque van a tener más ganancias eso no podemos permitirlo compañeros no podemos permitirlo porque seguimos entonces a merced de la voracidad del gran capital y es otra forma de irnos matando el tema es que están buscando a ver cómo evitan un estallido social porque el próximo año que comience la primera generación de pensionados o mejor dicho que hayan cumplido su ciclo para poderse pensionar nos vamos a encontrar con que más de 9 millones de trabajadores no lograrán tal propósito no por nada rebajaron el tiempo de espera de semanas cotizadas la ley hasta ahorita porque todavía no entra ninguna reforma dice que se requieren 1.250 semanas de cotización pero el propio Carlos Noriega Curtis desde que era el funcionario del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional decía que no hay para cuando se logre en esas 1.250 semanas ahora se han reducido a 750 esa es la propuesta y nosotros decimos no no está ahí la solución porque no es ese el problema el problema es que han despojado de sus ahorros a los trabajadores el problema es que el gran capital sigue invirtiendo en sus negocios y nunca cuando hay dividendos cuando hay beneficios nunca le regresan un solo centavo a los dueños de los ahorros ah pero si al contrario si invierten en un negocio y pierden entonces paga el ahorrador paga el trabajador con las famosas minusvalías que elegantes se volvieron para hablar de la ratería que están cometiendo eso ese mecanismo subsiste en la propuesta del 22 de junio ahí está se modifican algunas cuestiones se habla de un ligero incremento en el monto de las pensiones pero la crisis galopante en la que estamos requiere un ingreso mucho mayor y en ese terreno también estamos exigiendo justicia para que nuestros compañeros trabajadores logren con el esfuerzo de su trabajo durante su vida laboral logren el acceso a una vejez digna a una pensión digna que les permita vivir en términos de tranquilidad cual mientras estemos en este régimen de las afores eso no va a darse compañeros entonces es muy importante que pongamos atención en esa medida en ese propósito exigiendo que al gobierno que regresemos al sistema de seguridad social solidaria fíjense ustedes que leyendo la exposición de motivos de la ley de 1943 la ley del seguro social dice que la seguridad social tiene como finalidad alcanzar el estado de bienestar de cualquier hombre o mujer en cualquier tiempo y lugar y el sistema solidario de reparto así establecido desde el 43 hasta el 73 y luego reforzado en el 73 perdón y luego hasta la maldita reforma que se hizo en el 95 y entró en vigor el 1 de octubre de 1997 con senillo hasta entonces así estábamos ¿por qué? porque era un fondo revolvente que servía no sólo para garantizar pensiones dignas o por lo menos estábamos hablando de un 70% del salario de los trabajadores a la hora de pensionarse que tendrían en su retiro pero teníamos garantizado que con ese fondo de seguridad social había hospitales a través de la solidaridad social que esto todavía estaba establecido en el artículo 8 de la ley de 1973 así solidaridad social que significaba con ese fondo de pensiones otorgar apoyo a sectores de la población que sin ser cotizantes de la seguridad social tenían acceso a la atención médica y ayudas asistenciales que bueno ahora para fortalecer la ayuda a los adultos mayores ya está en la constitución como pensión para adultos mayores su origen no es pensión no pueden llamar a su pensión bueno ya está ahí en la constitución como tal pero me parece que esa es una aberración porque su nombre correcto es ayuda asistencial y así está tipificado desde la primera ley del seguro social ayuda asistencial que es ni más ni menos a través de la solidaridad social hacerle llegar recursos a los que no tienen ingresos y dónde está entonces la diferencia entre la ayuda asistencial y la pensión para adultos mayores en el concepto no es lo mismo dar caridad o limón que dar un apoyo solidario no es lo mismo porque así como está como pensión para adultos mayores nos parece que se está abusando de el poder para que nos agradezcan o le agradezcan a quien está proporcionando esos recursos pero se separa totalmente se separa del origen y nosotros por ejemplo que pagamos impuestos lo hacemos con gusto pero cuando sabemos que por obligación y sin condición alguna parte de ese presupuesto parte de mi aportación se haga llegar a los que no tienen ingresos ese es el espíritu de la ley del 73 desde el 1943 es decir la solidaridad va combatiendo de frente a lo que estaba establecido desde la colonia que a través de las parroquias perdón en las haciendas cada hacienda tenía su parroquia que era la medida de control y a través de la parroquia se hablaba de la caridad y el apoyo mutuo el origen de la seguridad social es el mutualismo es la asistencia social es la previsión social pero con el principio de solidaridad y de universalidad se crea entonces ese proyecto solidario para que los ahorradores para que los fondos de pensiones en ese proyecto solidario y bajo el mecanismo revolventes es decir que los que están inactivos reciban el apoyo solidario de los trabajadores activos puedan estar seguros de que en cualquier tiempo y lugar tienen ese ingreso porque como está ahorita esa pensión de adultos mayores pues así como llegó este presidente y la promovió y se le quitó en ese sentido puede llegar otro presidente que promueva lo contrario se modifica la constitución y se acabó y esto entonces compañeros es el fondo de la lucha porque es importante esa iniciativa que se interpuso de ayer porque va buscando recuperar efectivamente ese carácter solidario de la seguridad social estemos entonces muy atentos a lo que suceda con ello démosle en todo momento nuestro respaldo a la confederación de comunidades funcionarios y adultos mayores que por cierto somos parte de ello pero lo más importante compañeros es que estamos haciendo las cosas como consideramos que se debe de hacer después del análisis la discusión y los acuerdos para que nadie diga que estamos faltando a la democracia el sindicato está participando conscientemente porque está obligado de acuerdo a los principios de esta gran organización a ser fraternos y solidarios así lo dice el estatuto compañero así que estamos cumpliendo con el estatuto y estamos en pie de lucha felicitamos a la confederación por este gran paso que ha dado vamos a seguir impulsando y sobre todo compañeros reconocer que nuestros compañeros del comité central están muy atentos a todos los eventos dando el planteamiento adecuado en el momento preciso para saber qué hacer pero sobre todo dejar claro ante la opinión pública que tenemos un proyecto y ese proyecto incluye todos los eventos acciones y demandas que la clase proletaria está en arbolando en este momento así que por eso reconocimiento a nuestros camaradas de la dirección y particularmente a nuestros camaradas secretarios generales que estuvo presente en el evento y sobre todo con un planteamiento muy concretito de qué es cuál es el que hacer y hacia dónde tenemos que ir hablando de eventos importantes el día de ayer también ya tenemos conocimiento fue entregado el proyecto de presupuesto de egresos de la federación como ustedes saben la cámara de origen para este propósito de presupuesto es la cámara de deputados y estuvimos al pendiente de qué iba a suceder con la propuesta porque desde el maldito decreto nos han condenado a defender año tras año de la asignación presupuestal en el ramo 19 concepto cota 025 y hemos de recordar que al inicio del periodo de sesiones del congreso el ejecutivo federal hace llegar a la cámara de deputados el proyecto del presupuesto para el siguiente año en principio nos parece correcto lo que ya sucedió pero advertimos porque ya don Antonio Almazán ya anda publicando que su presidente pero no es lo más de los otros ya envió la propuesta y salameo y al mismo tiempo traicionero como es pues ya le está diciendo señor presidente muchas gracias porque estás asegurando el cobro de nuestras 14 horas para el siguiente año no compañeros no hay que irse con la finta claro lo que más lo hace porque se tiene empeñado en denostar la figura del secretario general del sindicato mexicano de electricistas es decir frustrado como es un renegado social no acepta absolutamente nada que emane de la soberanía sindical y permanentemente sigue denostando la figura de nuestro camarada Martín Esparza como secretario general así que por ahí se lo pueden encontrar porque anda ya circulando en el Facebook pero nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer y nosotros sabemos que si bien el ejecutivo federal hace su propuesta esta la puede modificar el congreso no es porque ya lo dijo ya lo propuso el presidente y así se va a quedar por supuesto esperamos que así sea porque está programada en el ramo 19 concepto J025 una cantidad de 22 mil 22 mil millones 138 mil 500 pesos para el pago de las cuotas de jubilación y demás obligaciones que tiene el Estado mexicano para con los jubilados porque son derechos altidicos es decir todas las prestaciones a las que tenemos derecho están garantizadas y bueno esta es la propuesta para el año 2021 y por qué hacemos un reconocimiento a nuestro secretario general porque aprovechando estaba en la cámara estuvo justamente hablando con las gentes que se encargan del presupuesto para que efectivamente se pudiera establecer un canal de comunicación en términos de solicitarle que con ello con esta propuesta se garantizará que no haya absolutamente ningún problema porque no es nada más repito el pago de las cuotas diarias de jubilación a guinados y a ahorros es también el pago de los seguros sindicales el adelanto todo lo que tiene que ver con nuestros derechos adquiridos que por cierto debiera estarse considerando que dentro de esos derechos adquiridos no están cumpliendo en dos rubros por lo menos en uno de ellos no al cien por ciento en la cláusula 95 hay problemas severos y se van incrementando porque siguen insistiendo que tenemos que pagarles el alumbrado público esa es una cuestión que está en discusión y que hasta donde llegamos con Luis Mario Martínez y la presencia de nuestro camarada el paso descans y Carlos Magariño hasta ahí se quedaron las cosas pero no se ha resuelto y este asunto tiene que ver entonces con que hay ya cortes no solamente amenazas hay cortes de suministro de energía eléctrica por ese rubro y se sintió la rigidez en la posición de la Comisión Federal y su contratismo a partir de la orden de Manuel Valdes de no solamente cobrarnos sino de agredirnos y ahora ya estamos hablando de cortes de energía eléctrica en muchos casos arbitraje ahí hemos señalado primero que como lo hizo en su momento el sindicato en una revisión del contrato nuestro sindicato le pidió a la administración de nuestras fuerzas que nos informara a cuánto ascendía el monto de la prestación de la cláusula 95 después de darle vueltas a Lucio Fuerza contesta que no es posible dar esa información y el sindicato como siempre buscó la negociación entonces se acordó para aquellos que fuimos decundadores nos acordamos siempre que al margen de la decisión del contrato se firmaban los llamados acuerdos paraleles que no formaban parte del cuerpo del contrato pero si quedaban asentados en minutos en donde se iba a desarrollar algún pacto que beneficiaba a la organización de tal manera que con el argumento de que el pago del alumbrado público no está en el contrato a partir del 30 de enero del 2013 el entonces sale ahora dejó de pagar el alumbrado público y desde entonces venimos batallando y ya le exigimos al INDEP lo mismo entreganos un estudio actuarial del monto de la prestación y la misma respuesta no tenemos ese monto pero ahora ya no es me debes y ahí se va incrementando la cantidad el último recibo que revisé creo que por ahí están cobrando 16 mil pesos este yo sigo insistiendo que mientras no venga no se fuerza a cobrar yo no le voy a pagar claro cuando estamos en las reuniones con el INDEP señalamos que esos son acuerdos que se establecieron para resolver un problema en ambas partes si bien los esfuerzos no estaban en condiciones de darnos ese estudio actuarial bueno hazte cargo del recibo porque haciendo un análisis aún con eso aún pagando el alumbrado público había remanentes que no se entregaban al sindicato hoy con mayor ganas con mayor determinación podemos exigirles que nos entreguen cuentas pero eso simplemente no se da y mientras nos estamos enfrentando con gente que simplemente va y corta y está provocando enfrentamientos que ya no sabía esa cuestión es una irresponsabilidad directamente de Manuel Vártires él ha buscado cómo incrementar la agresión hacia el sindicato de los pegamientos hacia todos los agremiados al medio y para nosotros los jubilados con ese mecanismo también ya nos están llevando a ese punto por eso es muy importante compañeros que quienes tengamos ese problema promovamos también nuestra queja para protegernos y sobre todo no dejemos que nos cambien el medidor no dejemos que pongan ese mecanismo satelital porque ahí ya hay posibilidad de colgarse si se lleguen a cortar la luz nosotros no queremos actuar fuera de la norma pero tampoco queremos que nos agreda y no hacer nada de tal manera que nos estamos defendiendo porque no tenemos una respuesta no hay quien nos conteste de manera precisa sí o no con argumentos no hay quien lo resuelva y ese tema entonces está pendiente de resolverse 2 2 a 2 3 4